A cinco meses de la aprobación de la ley que crea un centro automatizado de tratamiento de infracciones de tránsito, se presentaron los primeros pilotos de cámaras para su implementación. Una de las principales novedades es que se podrían detectar infracciones, por ejemplo, el hecho de que se hable por celular a través del uso de video radares. Son faltas que, aunque graves, se siguen repitiendo. Es que de no ser fiscalizado, creen estos conductores, no pasa nada. Pero eso cambiará poco a poco. Próximamente serán captados infraganti por estas novedosas cámaras. Entonces se fiscalice y se haga, obvio que sí. De todas maneras, sí, de todas maneras, sí andarían todos como más derechitos. A cinco meses de la aprobación de la denominada ley Cati, se dieron a conocer las cámaras piloto, encargadas de detectar mediante foto o video radar, la falta que más cometen los conductores. Esta es una imagen referencial y da cuenta de aquello. Son distintos tipos de tecnología, tecnología de tipo radar, de visualización. Son distintos tipos de procesos que nos permiten caracterizar cuál es específicamente el vehículo y la patente que ha cometido la infracción. De acuerdo a ello, es que 11 empresas están interesadas en implementar esta tecnología. Por ahora participan en pruebas piloto para luego presentar sus propuestas. Esta imagen virtual muestra su uso. Providencia mediante foto, mediante video y además les ofrezco a los usuarios una clave de acceso a portal ciudadano que les permite verificar que realmente la infracción fue real y fue verídica. Eso nos da confiabilidad y seguridad en que sabemos lo que hacemos. Pero repasemos cuáles son las faltas que estas cámaras podrán registrar. La primera de ellas, conducir hablando por celular. También pasar con luz roja. Basta pararse unos minutos en Providencia con Ricardo Lyon para detectar lo reiterada de esta grave falta. Caen en la infracción constante. Otro vez en Chile, porque yo vine con Estados Unidos, estuve 30 años ya. Tiene un país con orden, donde la gente sabe cómo tiene que manejar. Y cuando vi que la gente se mete por cualquier parte, dije yo no, con locos aquí yo no manejo. La tercera falta es circular por vías exclusivas. También hicimos el ejercicio y lo mismo. Muchos no respetan que su uso sea solo para el transporte público. La cuarta infracción es conducir a exceso de velocidad. Punto preocupante si tenemos en cuenta que en Chile, el 30% de las víctimas fatales en accidentes tuvieron que ver con exceso de velocidad. Es un espanto manejar aquí en Chile. Es un espanto. Hace varios años que nos hemos convertido, pero en un espanto. El reglamento de la ley Cati está en plena ejecución. Aún no se define cuántas cámaras serán ni dónde estarán instaladas. Las consideraciones iniciales son que van a estar tanto en áreas urbanas como en zonas interurbanas y rurales a lo largo de todo el país y que principalmente se va a basar en los puntos de concentración de siniestralidad y fatalidad en el tránsito. Con esta ley se busca evitar 600 muertes al año, producto de faltas graves al momento de conducir. Además, se intentará crear un cambio cultural.